Cracks, reaccionaremos a los trailers del capítulo 4 de Bobby Playtime y me sorprende demasiado la cantidad y la calidad de estos trailers pero antes recuerden que estos no son oficiales del juego ya que son creados por fan y el link de los creadores se los dejo en la descripción ¡Comencemos! El primer canal al que vamos a reaccionar es Lazy Playtime y por lo que veo tiene bastantes animaciones que se ven muy buenas y que me gustaría traerles al canal Ok, veamos el primer trailer amigos Ok, vemos a un Dog Day También vemos el peluche de Capnab Ok, vemos a la profesora Delay y estamos en alguna especie de zona desconocida ¿Y qué? Vemos al fondo ¿Hay alguien asomado detrás de esas tuberías? ¡Oh my God cracks! ¿Pero quién podrá ser? ¡Oh! Veámoslo nuevamente amigos A detallarlo un poco más Ok, vemos a Dog Day A Capnab Y a Miss Delay Pero ¿Quién es esa criatura que vemos? O que aparece detrás Y a la que solo se le ven los ojos cracks ¿Qué creen ustedes? ¿Quién creen ustedes que es? Ok, vamos a averiguarlo Tendremos que averiguarlo porque nos han dejado con la intriga cracks Pero ¿Será alguno de los Smiling Critters? ¿O quizá sea una criatura completamente nueva? No lo sé cracks Tendremos que esperar a ver si el creador hace otro trailer donde nos revele un poco más de información El siguiente canal al que vamos a reaccionar es Gabrik y por lo visto tiene también muchas animaciones sobre todo de manos Si quieren que reaccione a las diferentes manos que podríamos encontrar en el capítulo 4 háganmelo saber en los comentarios Ok, esta es una comparación de los diferentes trailers que el creador ha hecho vamos a verlos todos Ok Primero veámoslo y luego podemos reaccionarlo poco a poco Ok, aquí tenemos a Bron Vimos una escena previa de Poppy cuando bajamos por la plataforma Ok Ok, ¿y esta quién es? ¿Skissimissi? ¿O es Huggy? ¡Oh amigos! ¡Skissimissi! ¡Pero se veía aterradora! Explora la fábrica abandonada Ok, experimente el fenómeno Científicos Juguetes ¿O es que si la vieron? Ok, 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 ok Vamos a esperar un momento Esa Kissi se vio rara, cracks Vamos a verla nuevamente Miren, miren, miren Se ve aterradora con unos dientes bastante filosos Y aquí vemos a Kissi acostada Eh, ¿qué parte? Es como la parte del tren, ¿no? Donde vamos para el Plaker Oh my god, Bron ¿Trabajadores de la fábrica? Ok Este trailer muestra bastante cosas que ya hemos visto antes y las mezcla con cosas nuevas, eh Pero le da bastante protagonismo a Kissimissi, cracks ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Kissi la veremos en el capítulo 4? ¿Qué le habrá pasado? Ok, veamos Este es el segundo trailer por lo que parece Ok Bueno, hasta el momento es similar al anterior Ok, aquí es cuando estaban transportando a Kissimissi justo antes de la hora de la alegría ¿Recuerdan? Oh, muñeco del Huggy Oh, cracks Oh, cracks Uy, la música hace que me ponga tenso Oh, pero qué Ey, qué épico Miren Wow Esta miniatura está épica, cracks Miren Que si se ve aterradora con esos dientes y esa mirada Miren Dios Qué épico, oro Ok, veamos el último trailer amigos Ok, al parecer todos empiezan igual Oh, cracks Esta escena fue tensa cuando estábamos jugando Esa que sí se ve aterradora crack se ve aterradorcísima Esto parece Hacen como los de Project Playtime Aquí es donde la música se pone tensa Realmente me intriga mucho sobre lo que podría llegar a pasar Me dejaron esperando que pasara algo pero al final no pasó nada quedé como con ganas de un poco más El trailer interesante Realmente fue muy interesante Cracks El siguiente canal al que vamos a reaccionar se llama Soltry Poppy No sé realmente la traducción Cracks espero me disculpen Pero miren realmente el banner está muy bien trabajado Es Poppy como una versión buena y una versión mala Bastante interesante Cracks Y miren todas las animaciones que tiene Es brutal Se ve brutal Yo creo que sería un buen canal para reaccionar Vamos a ver el trailer Y aquí está el teléfono que utilizábamos para comunicarnos con Oli Vemos un muñeco del Dog Day Huggy Buggy Cracks Debo hacer una pausa en este momento Dios Esto está demasiado bien hecho Y miren Oh my God Miren los detalles Ok cracks Veamos que trae Veamos aquí Más hay Ok Es Miss Delight Tumbaban Ya después de haber sido derrotada Uy El Capnab todo carbonado men Ok Uy ¿Y qué? Ese agujero Algo saldrá de ahí Cracks Estoy completamente seguro Oh my God Oh my God Oh Oh ¿Pero qué? ¿Quién es? Miren Podríamos pensar que es Dog Day tal vez por la figura que se alcanza a ver entre las sombras o tal vez sea algo nuevo o alguna criatura nueva o quizás sea hasta Poppy Cracks ¿Ustedes qué creen? No lo sé Cracks y miren este cartel que está acá sobre un parque de versiones me pareció haberlo visto en el capítulo 3 y Elliot Bluewood como promocionando algún tipo de parque nuevo de Playtime interesante Cracks muy interesante este trailer está muy bien trabajado muy bien cuidado los detalles Poppy Playtime capítulo 4 Cracks Wow realmente este trailer me encantó me encantó muchísimo este trailer debería revisar más a fondo este canal y ver a qué otros videos podría reaccionar Cracks el siguiente canal es Killer The Game vamos a ver el trailer hecho por este creador vamos a darle Play Playtime la mano morada ok acá tenemos a la familia Longlegs y vemos al Huggy tal vez quien agarró a Poppy oh 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 my god pero qué le pasó a Poppy qué le pasó a Poppy cracks vamos a ver esto nuevamente porque hubo varios detallitos que pasé por alto ok vimos aquí el logo de Playtime y la mano morada acá podemos ver a la familia Longlegs y debemos decir que en el capítulo 13 nos dio indicio de que Daddy Longlegs y Baby Longlegs sí existen en el universo de Poppy Playtime es decir podrían llegar a aparecer en el capítulo 4 tal vez acá tengo mis dudas no estoy seguro si este es Kissy Missy o si es el Huggy no estoy completamente seguro porque se ve muy oscuro y acá podemos ver como alguien agarra a Poppy y se la lleva pero creo o me atrevería a decir que esta mano que agarra a Poppy es la misma de Daddy Longlegs cracks creo que es de Daddy Longlegs ok vemos a Capnap el prototipo al Huggy y miren como se transforma increíble Kill the Prototype y miren cracks miren la cara de Poppy que le pudo haber pasado quien le habrá hecho esto a Poppy miren esta sin un ojo prácticamente con la cara golpeada no se cracks quien le pudo haber hecho esto no estoy completamente seguro pero es bastante interesante y nos deja con mucho que pensar este trailer mucho para teorizar cracks el siguiente canal al que vamos a reaccionar es Motia Games TV veamos miren toda la cantidad de animaciones que tiene así que vamos a ver que trailer nos han preparado vamos a darle play cracks ok se ve todo oscuro y están como enfocando el suelo aquí se puede ver el cuerpo de Mommy Longlegs la palabra muerte y una flecha oh se ha aclarado la imagen crack vamos a ver que tienen quien nos está esperando aquí oh se acaba de encender una luz y miren cracks no lo puedo creer nuevamente este póster donde Poppy promociona este parque de diversiones será ese que alguna señal de que en el capítulo 4 estaremos en una nueva zona y que esta zona tal vez podría llegar a ser un parque de diversiones que la fábrica tiene construido no lo sé en el subterráneo o en algún otro lugar no lo sé cracks esto del parque de diversiones se presta para teorizar mucho así que es probable que podamos ver algo de esto en el capítulo 4 ok que trailer bastante interesante amigos vamos a ver el siguiente trailer el canal al que vamos a reaccionar ahora es Yeti Mommy Long así que vamos a ver el trailer amigos vamos a darle play y veamos que tiene Yeti para nosotros y nuevamente cracks miren de entrada apenas acabamos de ponerle play y vemos y vemos el afiche de Poppy promocionando el parque de diversiones de Playtime y al lado vemos un muñeco o un juguete de Bobby Birdhawk está todo destrozado que pudo haber pasado no lo sé y este suelo será del parque tal vez o de alguna otra locación o no creo que alguien estaba hablando de fondo de fondo si se escuchan unas voces de fondo debe ser quizás de algún VHS pero no recuerdo en este momento no lo sé tal vez oh my god esa es Kissy Missy pero está viendo algo pero no parece una fotografía quizás está viendo alguna especie de pantalla tal vez no lo sé cracks pero está muy concentrada viendo eso ahí que estará viendo Kissy ok oh my god oh my god what the hell amigos que es esto es una Kissy Missy Nightmare una Kissy Missy pesadilla cracks wow sería interesante aunque esto no lo sé tendría que existir Capnap todavía para que esto pudiera llegar a pasar ya que Capnap es el que genera las pesadillas con su humo rojo así que no lo sé cracks esto lo veo poco probable pero no lo sé quizás podrían sorprendernos con una Kissy Missy Nightmare cracks si estás disfrutando del video no te olvides de regalarme un inmenso like y de suscribirte si aún no lo has hecho el siguiente canal que vamos a reaccionar es You Leave Me 2 no lo sé cracks tiene un nombre muy raro pero veamos el trailer que ha hecho el creador vamos a darle play ok prototipo 1006 capítulo 4 oh cracks ¿vieron? miren 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 oh my god ¿creen que de pronto eso fue lo que le pudo pasar a Kissy Missy? interesante cracks no lo sé y este es el suelo pero me pareció haber visto este suelo en el trailer de la máscara del capítulo 3 si no estoy mal efectivamente cracks miren aquí tenemos la máscara de gas pero ¿por qué viene ahora en el capítulo 4? oh es la mano del prototipo y Capna ¿qué? ¿tratan de decirnos que Capna no está muerto? ¿quién está detrás de la máscara? y muestran la escena de la muerte de Capna dice que no es tan simple ¿qué querrán decir cracks que Capna no murió? y que tal vez todo fue efecto de las pesadillas del humo rojo ¿qué? ¿qué acaba de pasar? cracks ¿quién es este personaje con la garra del prototipo y este traje azul usando la máscara nos están tratando de decir que tal vez algún empleado o ex empleado de Poppy Playtime es tal vez el prototipo oh my god cracks ¿y por qué usaría la máscara? yo creería que siendo el prototipo pues no tendría que usarla o es que tal vez no desea que nadie vea su rostro no lo sé cracks este trailer me dejó pensando mucho bastante interesante así que pasemos al otro trailer del mismo creador vamos a ver cuál es el segundo trailer que ha hecho vemos a Poppy y esto qué es eso es como un sector no es cabna pero estaba sin cuerpo ¿lo vieron? digo sin piernas ¿Dog Day? ¿qué? el prototipo saliendo de una pantalla está pasando aquí no entiendo nada ¿Bron? wow wow no entendí nada no entendí nada de este trailer veamoslo nuevamente cracks ok secreto Thomas Clark 59 años hombre experimento 1199 Playtime Co y aquí vemos unas fotos de Bron y empieza Playtime Co capítulo 4 cracks no lo sé pero puede tener sentido porque antes del capítulo 3 nos hicieron algunas luces o señas sobre Bron y lo que era una persona de Playtime con la cual habían experimentado así que es probable que lo veamos en el capítulo 4 no lo sé ustedes qué opinan háganmelo saber en los comentarios cracks vemos a Poppy y este lugar cracks miren este lugar parece como un carrusel pero como se dicen reemplazado los caballitos del carrusel por estas especies de jaulas tal vez no lo sé se ve bastante aterrador ok vemos a Capnap aquí es como si estuviera sufriendo lo mismo que sufrió Dog Day miren no tiene las piernas y vemos a Dog Day completo caminando hacia nosotros cracks qué aterrador se ve y vemos como la mano del prototipo sale de una pantalla y alguien nos ataca Poppy Playtime 4 y vemos la cara de Bron cracks wow y vemos una escena final pero no se alcanza a apreciar del todo bien wow amigos estos trailers estuvieron brutales realmente están muy bien trabajados algunos más que otros pero realmente me sorprende mucho todo lo que han hecho y apenas acabamos de terminar el capítulo 3 estoy realmente sorprendido cracks pero bueno y bueno cracks esto ha sido todo por el video de hoy si te ha gustado no te olvides de dejar tu inmenso like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho nos vemos a la próxima cracks chau 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 Gracias por ver el video.